Amigas, amigos, buenas tardes. Pues hoy, hoy tenemos una edición especial, mucho, muy especial, de su programa, aunque pasen los años, no se olvida, el juicio de la historia, y pues ustedes lo pueden apreciar, el titular, el titular de este programa, el licenciado J. Jesús Arroyo Zavala, mi madre nuestro, pues ya presente, ya aquí, puesto. Pero estoy dispuesto a deleitarnos con el especial de este programa, especial, amigas, amigos, que pues tiene un motivo, tiene un origen. Hoy, hoy, 24 de febrero de 2021, estamos celebrando a nuestro blábaro patrio, a nuestra gloriosa bandera nacional, ese pendón de tres colores, con un águila devorando una serpiente, impresa sobre el color blanco. Dice, señor Arroyo, buenas tardes. Buenas tardes, bien, Paco, todo bien, gracias a Dios, a carajo que traigo, estoy a toda madre, con el perdón de los oyentes. Esas son las tres palabras que significa que estamos perfectamente bien, anímica y físicamente. No, y activos, movidos, déjenme comentarles, venimos en estos momentos de allá de, pues lo que es la zona rural, que está, arredaña a las comunidades de Plazuelas, del Cobre, donde en estos momentos, pues está presentándose un siniestro, por ahí una fuga de un gasoducto. Bueno, hace un momento, pues ya ustedes lo pudieron apreciar en el video que estuvimos transmitiendo para todas y todos ustedes. Ahí, pues al estar exponiendo, contamos con la valiosa asesoría de aquí del maestro licenciado, Conta Jesús Arroyo Zavala, quien nos explicó por ahí algunos detalles técnicos que, pues, escapan, escapan a un servidor, pero no, no a una evidencia, eh, como el maestro Conta Jesús Arroyo Zavala. Y, pues, sin más triángulo, maestro, todo suyo. Hoy, como dijo Paco, celebramos el día de la bandera, y dijo el loco bandera, una vez, jajaja, ¿y cuál es el día de la que plancha de la que barre? Me metieron al bote, porque si la bandera es que lava ropa, no, 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 caray, pero la bandera es nuestro máximo símbolo patrio. Vamos a hablar de los antecedentes de la bandera. Allá, allá por el año de 1115, el día equivalente al 2 de noviembre de ese año, que equivalía al Día de los Difuntos, en la isla de Mezcaltitlán, en Aslán, allá por, en el estado de Nayarit, hay una isla, ahí tienen fe, 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 ¿cómo se? Celebraban el Día de los Difuntos. Acuérdense que los aztecas veneraban a los difuntos, todavía tenemos la tradición de que el Día de los Muertos vamos al panteón, llevamos mariachi, otros nos emborrachamos, unos a las novias se roban, otros se roban las comidas que le dejan los muertos. Es un día de fiesta. Total, que ese día estaban los danzantes. Dio principio de la sesión exactamente cuando el sol marcó el mediodía. Un solemne sacerdote se corre, dijo, atención, vamos a comenzar con el festival de los, el celebrar el día de los que se nos fueron adelantando. Y comienza la danza. Era tan sincronía, aquella, los pasos de los, de aquellos señores con guarache de, de madera, suyenta con aso en el pie, de acuerdo a los tamborcillos. Pero de repente, sale un sacerdote dentro de las instalaciones, dice, momento, paren la música, paren el baile. La solemnidad de aquel sabio sacerdote, llamó la atención, todos se pusieron, muchos hasta se encaron, porque era el sacerdote mayor. Dijo, no, no, de pie. Me acaba de hablar nuestro Dios, Huitzilopochtli, que tenemos que ir a buscar los signos patrios, los signos sagrados, que son la representación de nosotros. Y donde lleguemos, y nos encontremos, ahí vamos a construir el templo de nuestro Dios, y vamos a hacer, vamos a vivir ahí. Una ciudad, un pueblucho, una vía, lo que sea. Pero ahí vamos a, vamos a vivir. Vamos a vivir, ya Dios proveerá, de qué vamos a vivir. Grupo junta, acordaron verse a los cuarenta días, y los cuarenta días coincidieron exactamente, cuarenta, cincuenta días, perdón, el día veintidós de diciembre, el día más largo, la noche más corta, el día más largo del año. El solsticio de invierno. Se reunieron, dijeron, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar los signos sagrados que nos exige nuestro Dios, y en donde nos encontremos, vamos a ver una ciudad, un altar y una ciudad, la vamos a vivir. ¿Y en qué consisten los signos? Dijo, les voy a decir una parte. En uno cual vamos a entrar a una isla devorando una serpiente. Y acordaron después de días, de ocho días de ese día del veinticuatro, y salieron el primero de enero del año mil ciento dieciséis. Era una peregrinación. Pasaron, se vinieron por todo el Pacífico, llegaron a Chapala, se vinieron por Chapala, Chapala se vinieron por el Lerma, pasaron aquí, estuvieron ahí por las lagunas, descubrieron los restos de plazuelas que tenían como seiscientos años abandonados, fue abandonados desde la caída de Teotihuacán, en el seiscientos cincuenta después de Cristo, acuérdense que una vez lo vimos, aquí había unos mercaderes que manejaban la fabricación de joyas de oro y plata en plazuelas, y después le agregaron el ópalo, porque el ópalo se daba a flor de tierra en algunas partes. Cuando les mandaron decir del Teotihuacán, todavía pronunciamos Teotihuacán, otros dicen Teotihuacán, es lo mismo. Los mercaderes pidieron tiempo para irse porque tenían mucha mercancía, armas, armas de obsidiana, joyas de oro y plata, y joyas con ópalos. Cuando descubrieron los ópalos aquí, los recibieron casi de gorra, regalados, ahí les daban acá unos baratijas o alimentos, cacao, a los indios que los llevaron, a los unos de Michoacán y unos huachichines. Se los mandaron a Teotihuacán, nos dieron estas pieles, seman ópalos, y los de Teotihuacán pusieron aquí una industria de pulir ópalos, darles forma, y ya sabían fundir el oro y plata, hacían joyas. Cuando se fueron a Teotihuacán, en el año 650 de nuestra era, no podían llevarse toda la mercancía, no había cargadores para llevar tanta mercancía, y acordaron muy secretamente, guardaron en una gruta, cueva o sótano, toda la mercancía que quedaba. Claro, por partes de quién eran. Se fueron, llegaron como a los 66 meses, los cargadores que habían ido, y fueron los que platicaron del tesoro, dejaron el tesoro en las construcciones, en una sota, en una casa, no sabían dónde, por eso toda la zona está destruida. ¿Y qué lo destruyó? El ansia de encontrar ese tesoro fabuloso. Nunca lo han encontrado, pero sí destruyeron parte de aquello. Los aztecas, así fue, los aztecas, se establecieron en las lagunas, laguna larga, por ahí, hasta Buenos Aires. Encontraron las ruinas de plazuelas, y ahí las ocuparon, se ven por aquí en 1240, a 1250, no, 2220. Y se fueron, ¿por qué? Porque Dios les volvió a hablar, vayanse, agarren camino, tienen que encontrar los signos que serán, que serán donde esté su pueblo valeroso, se escuden y representen esos signos sagrados. Se fueron rumbo a Curruandero, de ahí a Yurilla, de ahí rumbo a Tula, al Valle de México. Se establecía una vez en el Capulín, ahora le llamamos como Chapultepec, pero ahí, estos canijos aztecas eran enormemente, muy destifarrados. De una mujer ahí, de una vecina, con un mangazo, que apenas tenía 16 años, y en lugar de enamorarla, ¿qué creenla? Sacrificaron los dioses. ¡Qué desperdicio, carejo! Una mujer tan hermosa, le estaban en el corazón, y los ponieron ahí, y los vecinos sacaron a los aztecas de Chapultepec. Chapultepec. Anduvieron errantes, 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 hasta que fueron auxiliados de una tribu allí, y en la guerra, fueron dominantes, se separaron, y al rato los aztecas dominaban el Valle de México. Descubrieron, ya cuando estaban el 27 de junio, un águila devorando una serpiente. Ahí es, los signos, los signos centrales de la bandera. Esa es la historia. Por eso la bandera tiene el símbolo adentro, un águila devorando un nopal, a una serpiente en uno. Esa es la historia de los signos sagrados. 200 años después de la conquista, más bien en el 1421, cuando la independencia, recordemos que hablamos de la abuela Rodríguez, que una vez la iglesia promovió unas reuniones para buscar la solución, en aquella época de la década del 2010 al 2020, del 1810 al 1820. Seguía la guerra, y en esa época en España se puso en vigor la constitución de Cádiz, un nuevo reglamento que daba más libertades a todo el mundo, más libertades, igualdad y libertades a todo el mundo, y los mochos de aquí de México no querían esa constitución. ¿Cómo van a ser igual que los signos patarrajada? Decían los españoles, ¿cómo van a ser igual? No se puede que sean los iguales. Por eso, en la profesa, promovido por la iglesia, había juntas de buscar una solución, porque querían imponer, España quería imponernos la constitución de Cádiz, que daban más libertades. Hubo una junta, estaba la abuela Rodríguez ahí, una hermosa mujer, era tan bella, tan hermosa, que todo el mundo se la disfrutaba. Después tenía un perico muy hablador, muy comunicativo, ahorita les platico después. En esa junta la abuela habló y decía, lo que queremos, ¿qué es? Le dijo a los españoles, ¿ustedes quieren seguir mandando? Sí, 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 quieren hacer lo que les plazca y las leyes que les gusten. Necesitamos independizarnos de España para que no nos impongan a esta constitución de Cádiz. Dijo en español, hombre, ahora queremos que seamos como el tal Morelos y el tal Hidalgo, no, no, no. Pero si lo hacemos por reponer nuestras leyes, que se haga. Buscar a Iturbide para que dominara a Vicente Guerrero e hiciera la libertad de México a su manera como querían los juntos de la profesa. Iturbide tres veces luchó contra Vicente Guerrero y tres veces le fue de la brigada. Después Iturbide le mandó el 10 de enero de 1920 una carta a don Vicente Guerrero. Dice, ¿qué es usted la detente? Yo también quiero la detente, pero hay que unirnos. Don Vicente Guerrero lo ignoraba, lo ignoraba. Hasta finalmente se reunieron en Acatempan el 21 de febrero de 1420. Él fue el prelido de libertad. En ese mismo año se llevó la independencia. Pero la independencia, esa junta, la bandera, la obtuvimos, el signo patro, lo conseguimos, sí, 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 sí. Pero fue, el costo fue grande. Murió la insonencia, Paco. Las tres garantías, la iglesia es la mera mera y la religión es la católica. No vamos a molestar los derechos, prebendas ni riqueza de los propietarios. No habla de igualdad. Dice que los jodidos serán jodidos e irán siendo jodidos. Pero se protegían los acuerdos de cuando nació la bandera. Entonces, Agustín de Iturbide, ya de acuerdo con Don Vicente Guerrero, declara la independencia. Y la independencia se cumple el 27 de septiembre de 1421. Y Iturbide, nada, tonte, ya le se habló para el poder, quería ser emperador. Nombró 36 consejeros, ya fue el único 37. Pero fijarse bien, a ninguno de los revolucionarios de la insurgencia los nombró consejeros. Fueron puros caciques, puro rico, puro capitalista, puro español nato y de dinero. Comenzó de Iturbide aplicando los impuestos. Prohibió que la abuela Rodríguez se introdujera al falacio sin su permiso. Le negó la entrada a la abuela Rodríguez. Y a los 10 meses, antes de los 11 meses, ya había la conjura para votar a Iturbide. Le mandó a decir a la abuela que aquí hacía yo. Ya es tarde, señor. Muy tarde, me viene a consultar, temeron y me dio corriendo. Corrieron a Iturbide, se fue a Europa, después vino y fue fusilado por traidor. La independencia era una falsa independencia a la de Iturbide. ¿Por qué? Cuando Iturbide fue emperador, era más, mató, más un bandido perfecto, un perfecto bandido en el poder, que robaba, mataba y asesinaba. Punto. Por eso se fue y lo mataron cuando... Era el empeorador. El empeorador de Iturbide, sí, eso era. Esa es la historia de nuestra independencia y la historia de los signos patrios. Los colores fue lo de menos un sastre. Yo creo que no tenía otras telas y la hizo de blanco y colorado, pero los signos patrios ya vieron la historia. Comenzó que los aztecas o mexicas, en su larga caminata, 200 mil años se hicieron de caminata, y los judíos apenas se hicieron 40, y nosotros, los franceses, hicieron 200 mil años de terminación. En hadas de los símbolos que distinguieron de los aztecas. Los aztecas eran un pueblo religioso. A tal grado que se vayan todos los días, carajo, esa mala cosa no lo dijeron. O sea, cuentan que cuando venían los españoles y se iban a España a ricos, decían, hombre, llegó José Dillo, llegó a España, trajo mucho dinero, doblón, oro, peso, plata, hombre, y unas piedras llamadas ópalos, pero viene bien salvaje ese martincillo, ¿por qué? Hasta se baña sin motivo. Los españoles nunca se bañaban, sino tenían que tener un motivo. Bañarse cada vez era saludable, decía, vida del marqués. Así es pues, hoy en la bandera estamos orgullosos de rezar al lado del patrio, Cricolor, a quien saludamos y le damos gracias a los dioses por tener una bandera que representa al territorio, al pueblo, y a las ideas de la mexicanidad, la independencia y el territorio. Que la pasen bien, señores. Muchas gracias. Vamos a ver, amigas, 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 amigas. Para celebrar a nuestra manera. Que la pasen bien, recuerden. Esta pandemia no es por siempre, hemos cambiado. Ya se nos cuidamos, yo cargo mi bozal, cuidémonos, porque no respete estas edades, ni categoría social, ni económica. Felicidades, que la pasen muy bien. Nos vemos el sabadito lindo. Salud, Paco. Pues fíjense ustedes, amigas, amigos, qué interesante esta situación de nuestro lábaro patrio, nuestra bandera, la más hermosa, la más bonita del mundo. Pues claro, pues es mexicano, la bandera de México. Tuvo varias transformaciones, la bandera. Hace poco veía yo en redes sociales que criticaban a Clemente, a la cual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque estaba, no quiero decir modificando, porque no está modificado de ningún modo, porque estaba utilizando el águila juarista, el águila donde aparece el escudo nacional así, así con las alas abiertas, y lo criticaron acreentemente. Quiero decirles que este escudo nacional, amigas y amigos, es intocable. Acuérdense, por el evento Vicente Fox Quesada, la puntada que se agarró también, que le decían el águila mocha, y que le cortó, le cortó por ahí, nada más salió un pedacito del escudo nacional. Cada presidente de la República debe de ser respetuoso de este escudo nacional. El escudo nacional forma parte de nuestra identidad como mexicanos y ha debido a nuestro lado al patrio, conjuntamente con el himno nacional mexicano, son las tres entidades que le dan esencia, que le dan identidad a las y los mexicanos, al pueblo de México, pues. En los últimos años, licenciado Arroyo, no sé si usted lo recuerde o se haya percatado de ello, se ha criticado mucho por evento el uso de estos tres colores. En concreto, partidos, pues, de extremas, como el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, y otros, han criticado acremente al Partido Revolucional Institucional por usar los tres colores de la bandera, el verde, el blanco y el rojo. Y, lo critican aún más porque sobre cada uno de estos colores aparece impreso la letra inicial del Partido Revolucional Institucional. ¿Tiene algo de malo que se utilicen los tres colores? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso este programa se llama Aunque pasen los años, no se olvida el juicio de la historia. Y déjenme decirles que el nacimiento del Partido Revolucional Institucional se da en una época incierta para México, en la cual los cuartelazos eran el pan de cada día. El pan de cada día. No había una institucionalidad. El presidente, Plutarco Elias Calles, concibe la idea de someter, someter todo aquel despapalle, todo aquel desconcierto, toda aquella serie de revueltas que se presentaban en la República Mexicana. ¿A través de qué? A través de un instituto, de un instituto político que formara también, unidad exacta, que formara también, amigas, amigos, una cohesión entre todas las fuerzas políticas que en aquellos años aspiraban al poder. De esta manera se crea lo que en aquel tiempo se llamó el Partido Nacional Revolucionario, que años más tarde cambia su nombre por el de Partido Revolucionario Institucional. Y desde luego empieza con la cuestión de utilizar en su emblema, en su logotipo, los tres colores patrios, el verde, el blanco y el rojo. Y hasta la fecha siguen perdurando. Fíjense ustedes por aquí, ¿qué cosa? Miren, ahí está el Partido Revolucionario Institucional trabajando por lo que más quieres y desde luego lo que yo les decía hace un momento, los tres colores de nuestra bandera, el verde, el blanco y el rojo. ¿Por qué? ¿Por qué razón yo estoy de acuerdo, licenciado Arroyo, en que se siga utilizando por el Revolucionario Institucional los tres colores de la bandera? Porque el Revolucionario Institucional, quédase, quédase o no, significa el fundamento, la base de la vida institucional de México. Paco, no en balde nos gobernaron setenta y tantos años. Además, Paco, fueron los sacerdotes de la Revolución, los integrantes de ese par de más. Sí, además. Estaba recién terminada la Revolución, con calles, ya no hubo después luchas, pero eran, todavía, decían antes, todavía las armas humeaban y estaban calientes en la Revolución. Sí, con mucha justicia formaron, porque eran los hombres triunfantes de la Revolución que habían hecho posible la caída del porfiriaco. Así es. Fíjense ustedes, tanto el licenciado Arroyo como un servidor, y los que se forjaron antes del año 2000, nos forjamos, nos hicimos, crecimos, desarrollamos nuestra vida al amparo de la institucionalidad del Partido Revolucionario Institucional. En esos años, en esos tiempos que nos tocó vivir, en el partido que rifaba la derecha incierta del PAN, pues apenas estaba por ahí, como queriendo emerger, como queriendo florecer, pero no lo lograba. El PRD, pues estaba naciente, PRD, si no mal recuerdo, más en 1985, es un partido relativamente joven, el actual Morena, pues con más ganas, es el partido más joven de México. 10 o 100. Por ahí, yo creo, a lo mejor hasta menos. Los demás, la chiquillada, pues esos, en mi cuenta, hombre, ya sabemos que esos son, este, paneros de quien les conviene. Yo me acuerdo por evento, bueno, ¿para qué les hago ahí de verdad? En total, cada quien, este, milita donde, donde mejor le conviene. Iba a mencionar por ahí, de aquella famosa familia del Estado de Tamaulipas, que como marbonearon en ese partido, y yo creo que todavía siguen haciendo. Pero bueno, cada quien, cada quien, sus ideas de cada quien, cada quien milita donde mejor le conviene, pero este programa, se trata, amigas, amigos, de el juicio de la historia. Y la historia hoy, hoy, amigas, amigos, nos permite juzgar, adecuadamente, el desarrollo del Partido Revolucional Institucional, y el porqué, de sus logotipos, utiliza los tres colores de la bandera nacional. Vuelvo a reiterarlo, obedece, a que fue el partido que le dio vida, a las instituciones actuales de México. Así decía el Señor. Es la verdad. Tenemos un símbolo patrio, acuérdense, es la que nos representa, y la bandera en la cuestión de las naciones, es distinguirla de nuestra por el águila. Este símbolo es sacro, decían los, los astéctos, estos eran los símbolos sacros para ellos. ¿Por qué no van a ser sacros para nosotros? Desgraciadamente, hemos llegado a tal grado de deshumanización, no me acuerdo cuando decían, en derecho romano, las cosas sácaras, los panteones, ¿cómo se llamaban los panteones? Campo Santo. Campo Santo. O sea, el respeto a los muertos, últimamente, Dios nos ha liberado, pero hemos perdido el respeto a los muertos. Esa es otra mira, de lo que hemos hecho. Al mundo, a la tierra, la tenemos ofendida. y lo bueno es que ya nos ahorran mucho, ocho, diez años máximo, ya no voy a ver el holocausto de la vida. Qué bueno que Estados Unidos ya entró de nuevo a participar en la reparación de la ecología, Paco, un baile. ¿Y acuerdas que Tom se salió? No quería. De ni modo. Amigos, recuerden, seamos optimistas, sonrientes a la vida, y demos gracias al creador, al arquitecto del universo, dicen los mazones, por tenernos vivos hoy. Existe vivir y disfrutar la vida. No ande con un rey nadie a la fregada, porque cuando andamos de malas a amargadas, nadie nos pela. Y el día que uno se muere, nadie va a subir. Lo amargoso huele. Y no es cierto, pero se crean malas de famas. Sean simpáticos, ¿qué nos cuesta? Vale, lo mismo. Así es. Pues, amigas, amigos, pues yo ya aquí ya, haciendo maletita, chequenlo pues. Os vamos a la peregrinación, no es promoción, por mí. No es promoción. No, no, de ningún modo. Esto lo conservamos, porque nos gusta conservar. Tenemos otras bolsas también, tengo bolsas de pan, tengo bolsas de pvd, nos gusta conservar, porque forman parte, forman parte de la idiosiclasia política, de nuestro país. Y, ahora sí que, tan buenas, tan buenísimas cosas, tiene el PRI, como las tiene, el Partido Acción Nacional, como las tiene, Morena, como las tiene, el PRD, en fin, creo que todos los institutos, lo malo es que, miren, nunca, antes, yo veo con, con temor, miedo, pavor, como que alias, el PRI y el PAN, carajo, es como si el aceite y el agua, se reunieran. y como dice la canción, como el aceite, y el agua clara, jamás se me citarán. No, antes eran los enemigos, ya no puede decir mochitanga, ni concedoras, porque ya son mis aliados, y luego dice, ni con la luna, jamás podrá, juntarse el sol. Ese es, dígalo, además, se vaya al delcado, hombre. Ese es, dígalo, además, el limosna de la vida. Así es, licenciado Arroyo. Buen saludote. Vivamos, feliz.